Pérez Celedón ya se prepara para la Expo PZ 2018, que ya es toda una tradición en el cantón. Entre las actividades más esperadas de estos festejos se encuentra el reinado, para el cual ya se realizaron dos castings. Para este año serán 20 finalistas. Ellas ya tuvieron una reunión guía con los organizadores y en 15 días empezarán con los ensayos. La presentación de las candidatas será el 25 de febrero luego del tope, otra de las actividades destacadas en estas fiestas. Este año será en dos etapas, un show de talentos que no se había hecho años anteriores y que se llevará a cabo 15 días antes de la coronación. La gala final está pactada para el 1 de marzo. Como se acostumbra, las participantes harán opening, pasarela en traje de baño y traje de noche. La actividad es organizada por la agencia Adriano Models. Igual que las ediciones anteriores de este importante certamen, la Expo PZ se realizará del 22 de febrero al 5 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!